¿Ya está? ¿Corda? ¿Quién diga que en quien intento hay talento? Soy del clan que orgulloso represento Callaré a todos esos farsantes Que no confían que yo seguiré pa'lante ¿Quién diga que en quien intento hay talento? Soy del clan que orgulloso represento Callaré a todos esos farsantes Que no confían que yo seguiré pa'lante Me dijeron trauré y ahora mismo yo los quiero ver Porque yo canto lo que vivo y vivo para componer Aquí si hay rima, solo que la gente subestima Estoy con el combo de los míos, el 2 de mayo hasta las minas Lo que canto yo nunca desafina Hoy que hay raperitos falsos que cantan detrás de la cortina Mientras yo me hago más fuerte, más que la muralla china Con letras tan asesinas que va a salir la doctrina En una sociedad de político y pelotero Tuve que sudar lo mío y convertirme en rapero Te soy sincero, yo no lo hago por dinero El talento yo lo tengo, por eso no desespero Muchos criticaron y al final nunca me apoyaron Que me iba a superar, eso nunca lo esperaron Y fueron muchos los que me llamaron locos Y los que me llamaron locos Ahora me piden una foto Porque la vida a mí algo sí me ha enseñado Que va a ser respetado, no es obligatorio ser abogado En todos los barrios sigo un beat con mi gente Aquí Ninde tiene talento y te explico que la noche está presente Aquí hay talento, claro, eso te aseguro Aquí hay talento ignato, aquí hay talento puro Me paso como una epidemia Tengo tanto flow pa' formar una academia Tinkerbell, Tinkerbell, Tinker Motherfucker A mi corte edad he callao' par de bocas El rapero no se hace, venga y rece El rapero nace y en la calle crece De la calle vengo yo, la represento yo Así soy yo, represento el calle Viejo, tengo el estilo como tengo la labia Mucho gusto me presento, el demonio de estas manías Represento el combo desde otro planeta Caco flow, talento de Kinninder Y en D-Clock en Kinninder no hay talento Soy del clan que orgulloso represento Callaré a todos esos farsantes Que no confían que yo seguiré pa'lante Y en D-Clock en Kinninder no hay talento Soy del clan que orgulloso represento Nunca y haré a todos esos farsantes Que no confían que yo seguiré pa'lante Historias con rima Se contagia de talento cualquiera que se me arrima Soy la cura de tus oídos que a muchos los contamina Protagonista del combo que a ti te gusta y te fascina Mira, no comas cuentos No trato de inventar la Iona así como el talento El viejo de la historia de los chamo El fundamento con frente en alto Me paro y a mi canto represento Y tú vives la película y disfrutas el momento Aquí hay talento de más Disfrutamos la humildad El Señor siempre los da porque vivimos en santidad Pa'lante nunca pa' atrás Viviendo la realidad Compartiendo otros talentos pa' combatir la maldad Y esta es la nueva generación de los propios artistas Y estamos todos sumando a la lista Con esta nos solidarizamos y nos damos la mano Para que vean que aquí ni indes representamos y somos Mu Yo lo que estamos en lucha y agradecemos a la gente que nos escucha Rimamos y seguiremos rimando pa' la gente que nos está apoyando Pienso y me pregunto Saquen música en mano porque siempre la ultima acción es del género urbano Somos la nueva gerencia, el nuevo movimiento Venimos a demostrar nuestro talento Vivimos en tierras de grandes palmicultores Pero también nacieron cantautores Y como Elohim Estudio Pues pocos productores Date atento que esta es la reunión de los mejores Y quien dijo que aquí no había talento Soy de Kininde y orgulloso represento Un cantón de varios raperos Yo no soy el primero pa' Yo salí del género Y callaré a todos esos faltantes Que dicen que pensé y no echara pa'lante Se equivocaron, chequen este parlante Que lo que está sonando es algo elegante Elohim Estudio, junto a estos cantantes No se nos lance en base que yo los maltrate De la provincia verde los mejores raper Ya no hay nadie que no aguante Quien dijo que en Kininde no hay talento Soy del clan que orgulloso represento Callaré a todos esos falsantes Que no confían que yo seguiré pa'lante Quien dijo que en Kininde no hay talento Soy del clan que orgulloso represento Callaré a todos esos falsantes Que no confían que yo seguiré pa'lante Somos la gente que pesa Que con empeño progresa Aquí tenemos talento Aquí no existe la pobreza Que con el entendimiento Expreso lo que yo siento No te cantamos basura Te planteamos fundamento Así que entienda que tenemos que es Mucho talento no me lo invento Así que empiecen a correr Estamos contentos Kininde yo represento Talento puro nato nuestro complemento Si no apoya el talento no pierda su tiempo Tómese silla Dime vuelta Y tome asiento Este pendiente Que llegó lo coge el presidente El chamaco de este combo El mensajero del gigante Cantando letra y que canto en este presente Que se calle los maleantes Que dañaron el ambiente Que sienta Que rage puro de conciencia Pa' cantar como nosotros Tiene que tener experiencia Socio Eres cultura No negocio Competimos en la calle Y tenemos tilos propios Los que hablaron Y que con su boca me mataron Ahora miren donde estoy No se imaginaron El rapero Kinindeño Al que todos esperaron Nunca se durmió Malo despertaron Búscame por wifi, bluetooth O redes sociales Alimento de la lírica Partiendo instrumentales Esto es letra En forma de monólogo Represento al todopoderoso A mi me dicen el todologo No soy el duro de la calle O de la metra Solo le pongo sentido Hablo de Dios en mis letras Es que le doy todo Al que esto me dio Por eso dejo a un lado Mi ego sin Dios nada soy Dones talentos Aquí sí hay Pero si un lado lo dejo Pierdo todo y goodbye Todos mis talentos Al que me lo dio Deje droga, calla alcohol Doy gracias al Señor Esto no se trata De callar la boca Solo te digo Al que le toca le toca Soy un cantante De pensamientos natos Mi arma es mi lapicero Y con mis letras Lo des barato No es barato Este flow es carísimo Cuando yo le meto Esto se escucha riquísimo Soy ingrato No estaba muerto Chichipato Métete conmigo Y verás que te des barato Soy al Capón Y también cara cortada No me digas que no canto Que aquí no pasa nada Desafortunado El que no me ha escuchado Soy un talento puro Soy un talento nato Desde los 17 Le declaré mi amor A la música urbana Yo no canto por dinero Yo canto de corazón Hazme un favor Sube el volumen Que todo está fuerte King In Death Tiene talento Y que lo sepa Toda la gente Quien dijo que en King In Death No hay talento Soy del clan Que orgulloso represento Callaré a todos esos farsantes Que no confían Que yo seguiré pa'lante Quien dijo que en King In Death No hay talento Soy del clan Que orgulloso represento Callaré a todos esos farsantes Que no confían Que yo seguiré pa'lante No hay talento 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 Gracias.